¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer algo relativamente sencillo, que es cómo visualizar una imagen dentro de cables. Vamos a entrar dentro del subpatch y bueno, tenemos aquí entonces algunas opciones, no es únicamente una y les voy a explicar entonces cómo colocarlas. Primero voy a crear entonces un nuevo patch, create empty project, vamos a ponerle nombre, imagen. Guardar, ok. Bien, primero vamos a llamar entonces a mainloop, ok. Y vamos a conectarlo, entonces aquí en cables en sí estamos trabajando en una interfaz 3D, por eso es que la forma en la que agregamos imágenes es similar a como lo haríamos en un programa de 3D. Por eso entonces no voy a colocar aquí un operador de imagen, sino un operador de rectángulo, rectángulo. Voy a darle agregar, ok. Y pues tenemos eso, tenemos un rectángulo, en este caso un cuadrado, que tiene un largo de 1 por un alto de 1. Bien, lo que quiero entonces es colocar la imagen, pero evidentemente aquí lo que haría es a esta malla, a esta figura, le voy a colocar una textura. Así es como funciona en cables. Entonces, para colocar una textura a un elemento, tenemos que entonces abrir otro operador, en este caso se llama Basic Material. Vamos a mandarlo a llamar, voy a colocarlo entre estos dos, ok. Basic Material. Es un material básico que básicamente es color y por supuesto una textura. Entonces, si ustedes quieren cambiar el color, en la parte derecha aparece la opción de color, ahí ustedes pueden seleccionar el que ustedes gusten. Pero bueno, en este caso no quiero un color, lo que yo quiero es una textura. Voy a ocupar la que tengo en el ejemplo del gato. Entonces voy a seleccionar el proyecto. Tenemos aquí entonces la textura. Voy a darle a abrir. Pero bueno, aquí lo que me interesa es el nombre. Vamos a colocarlo. Entonces dice, HapExels Marco Blascevic. Entonces, esto está tomado de un repositorio libre. Voy a entrar a la página de Pexels. Ok. Y bueno, aquí el truco para esa imagen es que vamos a darle clic a cualquier imagen. Y vamos a colocar este nombre. Y ahí está, tenemos la imagen del gato. Bien, entonces esta página es súper recomendable. Son imágenes libres de derechos de autor. Se pueden descargar y por supuesto también se puede agradecer a los autores. Voy a darle clic donde dice Descarga Gratuita. Voy a darle clic para ver los diferentes tamaños. En este caso, pues es un ejercicio muy simple. Voy a darle el más pequeño. Y vamos a darle Descargar Tamaño Seleccionado. Ok. Entonces tenemos la imagen. Y la voy a colocar en el escritorio. Ok. Entonces voy a minimizar el tamaño de mi ventana. Ok. Y esta imagen la voy a arrastrar a la interfaz de cables. Ok. Listo. Igual como vimos con el caso de las fuentes de letra, lo único que tenemos que hacer entonces es arrastrar esta imagen que ya quedó dentro de mi proyecto. Y a la hora de arrastrarla dentro de la interfaz de cables, se va a agregar como un nuevo operador. Y es tan fácil como se escucha. Conectamos entonces la textura con la textura de Basic Material. Como pueden ver, ahora tenemos una salida de color morado. Se llama Objeto. Objeto pueden ser datos. En este caso es una textura. Puede ser audio. En este caso es textura. Voy a soltar. Listo. Tenemos nuestra imagen. Nuevamente, como les había comentado, puede que se vea borrosa. Por lo mismo de que estamos en modo de volumen. Entonces no hay problema. En Main Loop vamos a ponerle esta opción de High Rest Displays. Para que se vea mejor. Y por supuesto, el otro problema es que el tamaño está reducido. Entonces, dos soluciones. Una sería, por ejemplo, el tamaño del rectángulo. Podríamos hacerlo un poquito más grande. Pero evidentemente, ahí tenemos que trabajar con la resolución de aspecto de la imagen original. Si vemos la imagen original, puedo darle clic aquí en mi textura. Y voy a darle clic en la primera opción que dice File. En este botón, para ver la imagen original, pues podemos ver cómo tiene un tamaño muy concreto. Hay trucos para hacerlo. Yo les voy a mostrar aquí. Digo, podríamos hacerlo de forma manual. Ver cuánto es de largo y alto. Y eso aplicárselo al tamaño del rectángulo. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo un poquito más automático. Es un pequeño truco. Lo que vamos a hacer es mandar llamar a un op que se llama Info. En este caso, Texture Info. Información de la textura. Voy a darle a agregar. Y como pueden ver, yo conectaría de igual forma la textura con Texture Info. Y Texture Info me está dando la información de la imagen. Dónde está su largo, su alto, su radio de aspecto, por ejemplo. Filtros, etc. Entonces yo quiero ocupar esta información para ajustar el tamaño de mi imagen. Entonces voy a usar el largo y el alto. Voy a usar primero el largo. Evidentemente, si yo se lo coloco a mi rectángulo, pues va a ser gigantesco. Vamos a buscar aquí el largo. Ahí está. Sí, es muy, muy largo. Obviamente, porque son 6.40. Imagínense, si aquí mi unidad es 1, 6.40 es gigantesco. Entonces lo que voy a hacer es una división. Una división de esto para que sea más pequeño. Nuevamente voy a apoyarme con este botón para que aparezca entonces un up entre esos dos. Y voy a usar división. Ya sé que usen device o también pueden ocupar el signo. Y automáticamente me aparece este operador que va entonces a dividir este dato entre el que sigue. Entonces, ¿entre cuánto lo quiero dividir? 200 me parece que queda bien. Y algo muy similar vamos a hacer aquí. Voy a igual tomar esta división. Conecto entonces la altura. Y conectamos también con la altura de acá. Y listo. Tenemos nuestra imagen y corresponde con el radio de aspecto. Como les he comentado, es importante que trabajemos con orden. Entonces lo que está arriba controla lo que está abajo. Entonces si yo quisiera por ejemplo cambiar el tamaño de este gato, por supuesto que lo puedo hacer desde aquí. Pero sería mucho más práctico usar un transformador. Bueno, esto no lo habían visto. También puedo yo, si quiero colocar un operador entre dos. Basta con que yo lo arrastre. Y una vez que se pone de color amarillo, se conecta entre ambos. Entonces yo con este transformador simplemente puedo irme a la opción de escala. Y ahora sí, haciendo mi ajuste, ya lo voy a hacer de forma proporcional. Aquí en cables, pues sí, son algunos pasos extra, pero se dan cuenta a la hora de que queramos hacer opciones interactivas. Esto es muy, muy poderoso. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Se animan. Hasta luego.